Kennedy, una populosa barriada de Bogotá que concentra el 25% de los contagiados de coronavirus en la capital colombiana, completó su tercer día de cierre debido al crecimiento acelerado de casos. Con brigadas sanitarias tocando puerta a puerta, la Alcaldía capitalina busca crear conciencia en los habitantes de la localidad más densamente poblada de Bogotá, evitando aglomeraciones y haciendo uso del tapabocas, medida obligatoria a nivel nacional. Uno de cada cuatro casos de positivo COVID en Bogotá están en la localidad de Kennedy y uno de cada tres muertos asociados con COVID están en la localidad de Kennedy. En Bogotá están concentrados 10.743 de los 31.833 casos de COVID-19 de toda Colombia, de los cuales 2.776 están en Kennedy, donde la Alcaldía también repartió mercados y kits de aseo para familias vulnerables. En la localidad de 1,3 millones de habitantes se están haciendo además 150 pruebas diarias de coronavirus para determinar el cerco epidemiológico y evitar así la propagación. Pese a las advertencias de las autoridades, en Kennedy han sido impartidos 100 comparendos o multas por el no uso de mascarilla y cerca de 500 por desacatar la norma de aislamiento obligatorio, sanciones que tienen un valor cada una de 280 dólares aproximadamente.